Muy buenas de nuevo, bienvenidos al canal, hoy continuamos con Panzer, como ya sabéis el último trabajo de Sputnik World y bueno vamos a intentarlo de nuevo, esta vez tenemos información privilegiada, bueno, el desarrollador Rulas me ha estado dando los consejos para jugar mejor y vamos a ver qué tal se nos da esta vez, bueno como ya sabéis el juego consiste en tomar las bases enemigas que son, las podemos ver aquí en el mapa, son 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3 y 4, vale, una de ellas nos puede recargar la energía de los tankers conforme vayamos perdiéndola, vale, en principio no se sabe cuál es, es decir, puede ser cualquiera y es solamente una, vale, así que pues vamos a empezar, eh, Tank Move, ese mismo, vamos a ir metiendo tankers aquí, aquí, ahí, estos tankers y ahora a disparar, ahí está, se acabó, bien, eh, uno de los trucos, uno de los consejos que me ha dado el desarrollador es que no ponga los tanques a disparar de uno en uno, es decir, que no pase un tanque al campo de batalla, lo ponga a disparar, vaya al mapa, vuelva por otro tanque, sino que ponga los tres tanques lo más rápido posible en el campo de batalla y los ponga los tres a disparar al mismo tiempo, vale, así que yo le voy a hacer caso, vale, voy a poner este aquí, corriendo, corriendo, nos vamos a por los demás tanques, si os dais cuenta, ya he metido un tanque en el campo de batalla, pero no me está bajando la energía, quiero decir, mientras yo estoy aquí a por el tercer tanque, eh, digamos que, bueno, no está pasando nada, no, no están perdiendo energía, vale, este es el último tanque, y ahora sí, a disparar, importante, que el botón de fire se quede en amarillo, eso significa, como veis, que están disparando, vale, bien, esta bandera, pues no es la que recarga, vale, como veis, no me recarga la energía, así que vamos a ir moviendo el tanque, cuidado con las minas, son muy traicioneras, me muevo por aquí, por el borde, creo que es la zona más segura, que nunca se sabe, eh, esto no es un consejo que me haya dado el amigo Rulas, no tiene, eh, instinto de supervivencia, ¿no? Bueno, los tanques, muy mal de energía, ahí dejo ese, y vamos a por el último tanque, la música es una maravilla, eh, la música es una auténtica maravilla, venga, pues ahora a ver si nos vamos a meter, ah, no, ah, me he liado, me he liado, me he liado, me he liado, no, me he liado, me he liado aquí con los controles, no hay poco voy a hacer, eh, con un tanque, poco voy a hacer, pero bueno, ya tampoco voy a hacer mucho mal, no voy a hacer, voy a morir matando, ahí está, uy, pues fijaos, me ha quedado un par de disparos, venga, vamos a comer, vamos a empezar otra misión, vamos a ir a por la base de arriba, por la del centro, por aquí, cuidado que por aquí hay una mina, me la he comido muchas veces, si no lo habéis visto, podéis ver el primer vídeo, y ya veréis como me como minas, ahí hago, anda, mira, como ahora, venga, vamos a ver, vamos a ver si me acuerdo dónde está la mina, cuidado que había una, a ver si me acuerdo dónde está la mina que me he comido hace medio minuto, que ya no me acuerdo, pero estaba por dios, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, la voy a comer todas las veces, yo otra, venga, 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 vamos a poner otro tanque, venga, vamos a movernos, por el finito aquí, por el límite, no, no, esa era la mina que decía yo, al final me las voy comiendo todas, increíble, a ver, ahí, ahí, venga, ya los voy a meter a todos los tanques, aquí, este, en esta base, vamos allá, no quiero, ahí, a disparar, venga, a disparar mis valientes, venga, 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 ahí está, ok, fenómeno, pues ya nos han dado una medellita, hemos conquistado esta base y ahora vamos a ver, ahí está, esta es la base que permite recargar nuestros tanques, vale, así que vamos a ponerlos aquí en la bandera a los tres, este, voy a mover el de arriba, este ya está cargado, vamos a sacarlo de aquí, ya está, ahí está, vale, ya tenemos dos cargados y ahora vamos a por el tercero, este, ya tenemos los tres tanques al 100% de vida y además tenemos una base para ir recargando energía en caso de que vayamos perdiéndola como va a ser lo más normal así que venga pues por proximidad vamos a intentar conquistar esta base vamos a por los tanques vamos a ver vale y salte de ahí vale mapa muy chulo el juego muy chulo muy entretenido venga pues vamos a entrar ya a conquistar este y vaya vaya a ver nos ha dicho ruedas rápidamente ahí venga ahí está muy bien pues otra medallita segunda base venga pues vamos a cargar los tanques ese mismo ese mismo vamos a volver a nuestra base y vamos a recargar los tanques aquí está uno cargado que fijarse muy bien en los colores de la acción que tenemos a la derecha y veis que tengo el tanque el tanque rodado de amarillo vale entonces es importante a la hora de seleccionar la acción que esté coloreado de amarillo vale vamos a poner mapa así ahí y dónde voy dónde voy me he despistado y va a cargar vale vale ya tengo los tres cargados y ahora voy a hacer 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 voy a tomar esta base esta que tenemos aquí a la derecha arriba a la derecha la animación del tanque está muy chula también la verdad que el juego está bien está muy bien hecho y está muy entretenido tenemos siguiente es la única dificultad que tiene es los controles pero vamos a es cuestión de hacerlo con los controles que a ver que es un valor añadido del juego también como como han solucionado pues todos estos movimientos para manejar tres tanques para ponerlo a disparar para por para moverlos la verdad que muy bien muy original y muy conseguido venga vamos a tomar esta base ahí el mapa el mud vale el mapa vamos a volver a por donde queda ese y venga ahí a disparar nuestras venga vamos venga muy bien listo tres medallitas vale estas ya no estas banderas ya no recargan es decir solamente recarga una como ves pues voy a volver a mi base a recargar ya solamente nos queda la base de abajo a la derecha este aquí este recargado vale y vamos a poner último y y y que raro que rulas no nos haya puesto minas por aquí es raro se le habrá pasado seguro que cuando vea el vídeo va a sacar una nueva versión con más minas a ver me lo voy a bromar venga pues nos queda la de abajo vamos a ir por arriba ya que además hemos hecho este camino y sabemos que no hay minas con lo cual pues no vamos a arriesgar para abajo vale vamos a ir a por otro lo vamos a dejar y lo vamos a dejar Voy a cargarme este tanque aquí, por aquí. ¡Vamos a darte la vuelta! ¡Oh! ¡Está disparando para el otro lado! Vamos a darle, a ver. ¡Venga, dispara! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí está! Me he cargado, que me he puesto tierno, ¿eh? ¡Vale! ¡Venga, vamos allá! Voy a meter otro tanque en el campo de batalla, porque éste, como va tan listo, me va a durar muy poquito. Así que, vamos a coger otro. Y rápido, a por otro tanque, este. Este. Ese. Un último. Ese. Y ahora, a disparar. ¡Venga, vamos! Son dos tanques. Bueno, dos contra dos. ¡Vamos, vamos! ¡Olé! Y ahí tenemos, cuatro medallitas. Y ya está. ¡Ah, muy bien! Los detalles de cobertos. Cómodo. Un año a half control. Un año a half control, obtener. Misión completa. La misma , misión completa. Sotimos muy orgullosos de haber ganado. Y... ¡Fantástico! Aquí tenéis la pantalla de fin del juego, el panzer con la banderita alemana en el campo de batalla. es muy chulo muy bien me he quedado con ganas de más la verdad, me hubiera gustado que tuviese más niveles pero bueno, me ha comentado Rulas que han tenido problemas de espacio, así que nada, este es todo el juego yo ya le he sugerido que a ver cuando una secuela, que la verdad que el juego merece la pena está muy chulo, está muy conseguido, la música es una auténtica pasada y nada, yo por mi seguiría jugando unos cuantos niveles más así que desde aquí también se lo sugiero Rulas por favor, a ver cuando una secuela con unos cuantos niveles más que continúe la diversión bueno, pues nada, espero que os haya gustado el juego, yo recomiendo que lo juguéis está muy bien, está muy entretenido con los consejos de Rulas mucho mejor, la verdad ni punto de comparación pero bueno, en cualquier caso a mí me ha divertido mucho es un gran juego creo que de lo mejor que tiene Sputnik World en este mismo momento o en este momento o a día de hoy y nada, desde aquí pues animarle a que continúe haciendo cosas y que nos siga deleitando con sus trabajos pues nada, muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!